... Estamos mostrando un poco las tecnologías que tenemos para este año de Don Mario. La idea es que hablamos de tecnología por un lado y de productos por otro. En lo que respecta a tecnologías estamos fuertemente presentando lo que son las hojas resistentes a sulfonilas. Donde ahí tenemos tres variedades, tres productos. Una en el grupo 3 que es 30-70, otra en el grupo 4 que es 42-12 y otra en el grupo 6 que es 6.2. Realmente para enfrentar la problemática de las malezas, la resistencia en malezas y poder brindar una herramienta más al productor. Por el lado de la tecnología de la semilla lista para usar, fuertemente apoyado en la marca Cumax. Donde la idea es tener una semilla tratada profesionalmente, en origen, con los mejores productos. Ahí estamos cubriendo la semilla o dándole la protección de un fungicida, un plaguicida, un inoculante larga vida. Y todo esto recobierto con un coating. Y esto asociado a su vez a alta calidad intrínseca de la semilla, lo que es pegeo, poder germinativo y vigor. Y con esto lo que estamos buscando es que los productores puedan darle realmente el valor que se merece la semilla. Tener el valor que se merece en esa semilla. Y nos parece que es el camino. Hoy estamos pasando de sembrar 80 kilos a estar bajando a densidades o a kilos por hectárea, 50 kilos por hectárea. Y no solo es bajar por una mejor calidad, sino también asociado a bajar densidades dentro del cultivo de soja. Estamos pasando de cultivares que recomendábamos antiguamente 350.000 plantas. Hoy estamos recomendando 250.000 plantas. Entonces, esto asociado, decimos, al advenimiento de las nuevas tecnologías, como puede ser el advenimiento de Intacta en los próximos tiempos. Creemos que la semilla de soja va a tener mucho valor. Y como productores de semilla nos tenemos que exigir de llevarla hacia la calidad similar de lo que es un maíz. ¡Gracias!